Con un arsenal tecnológico y mecánico único, el Renault Rafale Itech 4x4 de 300 caballos híbrido enchufable es un modelo sin igual. Ilustra la fuerte apuesta de Renault por los segmentos CID y la ambición declarada de Luca Dimeo, CEO de Renault Group, de posicionar sus productos en los segmentos superiores del mercado, afirmando la excelencia tecnológica. Como pieza central de esta versión de altas prestaciones, el nuevo motor híbrido enchufable Itech 4x4 de 300 caballos ha sido diseñado específicamente para este modelo. Destaca tanto por sus prestaciones, una recuperación de 80 a 120 kilómetros por hora en 4 segundos, como por su gran eficiencia, gracias en particular a la optimización del funcionamiento de sus cuatro motores, uno térmico y tres eléctricos. De esta manera, esta nueva versión del Renault Rafale ofrece así hasta 1.000 kilómetros de autonomía total para trayectos largos y un consumo WLTP al mejor nivel del mercado, incluso sin carga de batería, 0,5 litros a los 100 kilómetros en ciclo mixto y 5,8 con batería descargada. Estos valores son los mejores de la categoría, lo que permite disfrutar de las ventajas de la tecnología híbrida enchufable sin limitaciones. En el día a día funciona como un coche 100% eléctrico con una autonomía de hasta 105 kilómetros o en modo híbrido, aprovechando la reconocida eficiencia de la tecnología Itech Full Hard Hybrid. La batería, con una considerable capacidad de 22 kWh, se puede recargar tanto desde un punto de recarga como mientras se conduce gracias a la frenada regenerativa. Además de este nuevo motor, destaca con una nueva versión Atelier Alpine, equipada con un chasis y un sistema de control de agilidad desarrollado por los ingenieros de Alpine Cars, así como una suspensión controlada inteligentemente con cámara predictiva. Combinados con las cuatro ruedas motrices y directrices, estos elementos constituyen una configuración técnica única en el mercado de los constructores generalistas que combina potencia, agilidad y un dinamismo excepcional. Todo ello sin descuidar, por supuesto, el confort y el bienestar de los ocupantes, conforme al espíritu de los coches llenos de vida tan valioso para Renault. Se trata, pues, de una experiencia única la que ofrece este Rafale Itech 4x4 300 CV híbrido enchufable, cuya versión Atelier Alpine se distingue por unas llantas específicas de 21 pulgadas y un color exclusivo azul cumbre satinado que es opcional. Producido en la factoría de Palencia, este Renault Rafale Itech 4x4 de 300 CV híbrido enchufable llegará a los concesionarios en los últimos días de este mes de noviembre. De lo que no cabe duda es que es una magnífica opción para aquellos conductores que quieren dar un primer salto a la electrificación, pero que no quieren poseer un vehículo 100% eléctrico. Estas opciones de híbrido enchufable no cabe duda que es la mejor opción y la mejor oportunidad de tener un coche electrificado.